Centenares de mujeres alrededor del mundo se unieron a la campaña Yo También, cuyo objetivo es exponer la magnitud del acoso y la violencia sexual contra las mujeres. Y para conversar sobre las consecuencias del abuso sexual y la importancia de denunciarlo públicamente, nos acompañan en el estudio Cintia Celedón, quien ha denunciado violación, y Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias por la invitación. Y para hablar de un tema bastante importante en estos momentos, aunque todavía sigue siendo penoso para la sociedad. Vos si te decidiste hacer pública tu denuncia en las redes sociales, ¿por qué crees que es importante que las mujeres hablen de estos temas? Porque no se vale estar sufriendo dos solas. Porque se vale empezar a sanar, y parte del proceso de sanación es exponer a los agresores sexuales. Y no es justo que nosotras sobrevivientes, y nosotros también, porque hay hombres sobrevivientes de crímenes sexuales, estemos deprimidos, a punto de morir, sin saber qué vamos a hacer con nuestra vida, porque un evento traumático hizo una ruptura en nuestra identidad, hizo una ruptura en muchas cosas de nuestra vida. Entonces, lo que le llamamos romper el silencio es fundamental para sanar, para visibilizar que los crímenes sexuales ocurren, y para demostrar que los crímenes sexuales no son privados. Basta de eso, los crímenes sexuales se tienen que hablar. Estás hablando, acabas de mencionar el tema del silencio. ¿Qué lleva a una mujer guardarse, ya sea acoso, violación o abuso? Es decir, ¿se trata solo de miedo frente a una represalia de a su agresor? ¿Por qué callan las mujeres? Con la psicóloga con la que estoy trabajando en este momento, porque es importante el acompañamiento profesional, el trabajo con una función ahí es útil y es bueno, pero el profesional es fundamental, logré reconocer, cada caso es distinto, ¿verdad? Pero en mi caso particular logré reconocer algo que es sintomático en todas las personas que hemos sufrido agresiones sexuales y violencia sexual, y es el miedo, la culpa y la vergüenza, es como un triángulo. Nosotras estamos socializadas y nosotros estamos socializados para que sean las personas víctimas, seamos las víctimas quienes carguemos con toda la culpa. ¿Por qué salí con esta persona? ¿Por qué le acepté el trago? ¿Por qué perdí la conciencia? No, hasta lo que está fuera de tu voluntad te echas la culpa, porque aquí los agresores ni siquiera se tienen que defender solos, hay gente que los defiende. Y como sociedad, como te digo, estamos culturalmente socializados para que seamos nosotras las que sintamos que fue nuestra responsabilidad. Wendy, ¿crees que hay suficiente beligerancia de parte de las autoridades, de la Policía Nacional y otras autoridades, para investigar y llevar a juicio a quienes agreden a una mujer sexualmente? Bueno, en principio el sistema de administración de justicia ha empezado a dar unas fallas demasiado evidentes, demasiado fuertes, que van y redundan en la desprotección hacia las víctimas de violencia sexual en todos los sentidos, de todos los delitos de violencia sexual en los que podamos tener conocimiento. Desde el hecho de la desarticulación de las comisarías de la mujer, que tenían todo un equipo interdisciplinario y hoy en día no cuentan las víctimas de violencia sexual con este equipo para acudir y presentar con confianza, con seguridad, los casos de violencia sexual. Casos como el acoso, o están siendo calificados o tipificados como asedio en la Policía Nacional porque no tienen la apertura ni las instrucciones necesarias para que los oficiales de policía puedan dimensionar estos tipos penales de agresiones sexuales y mandan a las víctimas, a los juzgados locales comunes a que se representen a sí mismas porque estos tipos no los representa el Ministerio Público. Entonces por ahí, por ejemplo, se están escapando una cantidad de víctimas de agresiones sexuales que no tienen acceso a la justicia en cuyos casos el Estado le nombra a los acusados un defensor de oficio mientras que a la víctima nadie le nombra un representante legal y esa es una de las falencias del sistema. ¿Cómo es posible que en nuestro país, con tantos casos de violencia sexual que anualmente se registraban entre 3.500 y 4.000 casos por violencia sexual en las comisarías de la mujer y en las que el Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, reporta 85% de los peritajes por violencia sexual en niñas y adolescentes, en niñas menores de 14 años. Es decir, es un problema demasiado grande sin acceso a la justicia, sin la primera herramienta con la que deberían de contar las víctimas que es la policía a través de la comisaría y luego todo el proceso que inicia con el Ministerio Público y los juzgados especializados. En tu caso, Cintia, ¿vos tenías confianza en las autoridades, tenías confianza en la policía como para ir ante ellos y poner una denuncia? Mira, esa pregunta es muy buena y creo que hay que ponerla en contexto. Yo hasta el 7 de julio de 2017 tuve las condiciones listas para decirle a mi mamá y a mi hermana mayor que a mí me violaron cuando era virgen y tenía 19 años. Ni hablar del peso que le ponemos a la virginidad en Nicaragua y a las mujeres, porque es distinto con los hombres. La vida me permitió crear las condiciones en este momento para hablarlo y eso implica tener un grupo de apoyo que esté conmigo todo el tiempo porque el proceso jurídico es largo y vamos, que yo reflexiono y pienso que también requiere de un privilegio y es el tiempo. La cantidad de tiempo que yo paso con las oficiales de la Policía Nacional que me están llevando el caso es increíble. La investigación empezó en auxilio judicial y pasaba ahí más tiempo que en cualquier otro lado. Es súper cansado, pero hay que creer porque si vos... Bueno, para mí, parte de mi proceso de sanación es ver que el tipo que cometió un crimen tan atroz que casi termina con este ser que es Cintia Celedón y que pague por eso es fundamental para ello poder respirar tranquila y saber que no le va a pasar a ninguna otra mujer, a ninguna otra muchacha. Entonces, aunque sea cansado, aunque tengamos dudas, aunque sepamos que hay todo un historial de estas, qué sé yo, 3.500 o 4.000 denuncias que no sabemos cuántas alcanzan justicia, creo que no hay que rendirse porque le estamos mandando un mensaje a la gente y es que tolerancia es cero con los que hay venas sexuales. Wendy, en el caso de Cintia hizo una denuncia pública a través de las redes sociales que se viralizó y has tenido mucho apoyo desde que lo mencionaste, desde que lo publicaste, perdón. ¿Pero qué implicaciones tiene que una joven o una mujer decida hacer una denuncia a través de Facebook, por ejemplo? Bueno, en principio lo recomendable es acudir ante las instituciones encargadas de la Administración de Justicia porque las consecuencias posteriores precisamente de las personas denunciadas o involucradas o imputadas es el hecho de que van a enderezarlas por querellas, por injurias o calumnias. Entonces, lo mejor y lo recomendable es acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público. Cualquiera de las dos instituciones recibe denuncia y puede diligenciar la investigación. Hacerlo a través de las redes sociales entiendo que ha sido como un escape de muchas jóvenes, de muchas mujeres que frente a un sistema que está totalmente sordo, frente a un sistema que es indolente en relación a las víctimas, encuentran las redes sociales para escapar, para poder gritar y tal vez encontrar la solidaridad con otras personas, como ocurrió en el caso de Cintia. Muchas mujeres luego acudieron a ella diciendo me solidarizo con vos o tuve una experiencia similar y ella nos contaba cómo muchas se identificaron con su problema porque lo vivieron o porque le entendieron. Entonces, esto está ocurriendo con el tema de las redes sociales, pero lo recomendable legalmente es interponer una denuncia. Tan pronto sucede el hecho o tan pronto pueden romper ese silencio con un familiar, con alguien, pedir el acompañamiento para acudir a la Policía Nacional. Aunque, pues, uno cuestione sobre la rapidez con la que actúan o no actúan, pero es la institución que realiza y corresponde por ley de realizar una investigación. Estamos, Cintia, frente a este movimiento global del Yo También a partir de los escándalos de abuso sexual que ha habido en la meca del cine en Estados Unidos. ¿Cuál fue la reacción de las mujeres cuando vos hiciste público en Facebook tu caso? Es decir, ¿hubo también una reacción al tipo Yo También en el caso tuyo? Fue bien interesante como te contaba antes, yo no había dimensionado cuál iba a ser el resultado de publicarlo en Facebook. Yo estaba predispuesta a que todo el mundo me atacara porque es lo que he observado. Bueno, habita un cuerpo de mujer joven, mestiza, que vive en Managua, yo comprendo cuáles son los problemas de mi género y yo esperaba enfrentarme a un monstruo pero la cantidad de mensajes que estaban tanto en comentarios como en mi inbox de mujeres y hombres diciéndome Cintia, yo no te conozco pero te quiero contar mi historia y tenía párrafos gigantes de estas personas contándome qué fue lo que ocurrió y qué había ocurrido con gente en la que se supone podían confiar a mí me dejó asustada. Yo no había dimensionado que efectivamente esto pasa más de lo que creemos y yo entiendo que es muy difícil y me pongo en la posición de las amigas y los amigos de los agresores. Yo entiendo que es muy difícil aceptar que tu brother, la persona que conoces desde hace poco, desde hace mucho ha cometido este tipo de crímenes de poder sexuales o como le querramos llamar porque se vivió un duelo y bueno, pienso que muchas mujeres se han animado a hacerlo ya sea a través de una plataforma como Facebook o como Twitter pero también a través de blogs. Yo al día siguiente de la publicación que fue cinco minutos después de haberselo contado a mi mamá y a mi hermana decidí ponerle un alto a los cuestionamientos de por qué tardaste tanto, por qué te tomó tanto tiempo bueno, reconocerse no es fácil. Yo ahorita la semana pasada con la psicóloga reconocí y asumí que esto me dislocó el sentido de identidad porque fue mi transición de adolescente a joven adulta. No sabía quién era yo en ese momento de mi vida y peor con el evento traumático. No es sencillo reconocer, reconocer todo lo que sucede con tu cuerpo, con tu psicología, con tus emociones y pienso que pienso que era necesario hacer la publicación en el blog para ponerle un alto a esos cuestionamientos sobre la víctima y dimensionar que aquí se cuestiona a las mujeres. Aquí se cuestiona a las mujeres porque se quieren divertir y quieren salir a bailar y pienso que es nuestro derecho encontrar nuestros espacios de recreación y que sean seguros. Si vos querés ir a bailar con tus amigas y con tus amigos un viernes en la noche no esperás que alguien en quien se supone va a confiar y que se supone que es tu amigo o una persona cercana te va a violar. Y pienso que eso se dejó muy claro tanto en mi publicación como en las publicaciones de las mujeres que empezaron a hablar a partir de eso. Fue como una bola de nieve. Yo perdí la cuenta de cuántas personas han expuesto sus propias experiencias. Wendy, ¿por qué en términos generales en la sociedad se intentan caer estos casos o la gente pareciera todos como sociedad que no queremos enterarnos de que esto está pasando? Bueno, en principio ocurre el hecho de la credibilidad de la víctima. La credibilidad en el testimonio. Nos cuesta mucho decir yo te creo y es precisamente por eso que el Movimiento contra el Abuso Sexual tiene este eslogan en su campaña Yo te creo. Es muy importante para una persona que ha sufrido un evento traumático de una agresión sexual que al compartirla con alguien este alguien le diga yo te creo y te voy a acompañar y a pasar al siguiente paso. Pero además nuestra sociedad también está como adormecida con el tema de la violencia sexual. No sé si porque se ha naturalizado o porque le ha pasado a muchas personas a muchas mujeres de todas las generaciones y han guardado silencio o porque no existen estas campañas de promover la denuncia y de encontrar justicia. Y ahí por ejemplo quiero puntualizar por ejemplo IPA Centroamérica hizo una investigación de los datos del Ministerio de Salud por ejemplo y encontraba que cerca de 16.400 niñas menores de 14 años dieron a luz bebés cuando no debían haberlo hecho. Y es una estadística demasiado fuerte. Estamos hablando de niñas que fueron víctimas de violación que fueron obligadas a parir y que fueron obligadas a asumir una maternidad. Y nuestra sociedad ha visto a todas estas niñas y no se ha conmovido por lo que estas niñas están pasando cuando deberían de estar en las escuelas o jugando y están maternizadas. Entonces y estas 16.400 casos de estas niñas no representan 16.400 abusadores presos. Y el problema de impunidad en nuestro país es altísimo. El hecho de que esto realmente no sea calificado como un problema grave de salud pública como una epidemia como una situación de alerta nacional en la que cada uno de nosotros exija como exigió en la situación de Pryzmar exija que cese de la impunidad en los casos de violencia sexual y además una denuncia y acompañamiento a todas estas víctimas y exigir al Estado doblegar al Estado para que se pronuncie frente a esta altísima tasa de violencia sexual no vamos a cambiar. Un tema interesante es el de la solidaridad Cintia la solidaridad entre mujeres como hablamos de la camaradería entre hombres ¿crees que no guardar ya silencio sobre el acoso sobre el abuso sobre la violación está despertando una solidaridad entre las mujeres para que se vayan escuchando más estos casos? Yo creo que en los espacios en donde ha habido un mínimo proceso de reflexión ya sea que dos amigas se sientan a platicar de ver mira a mí me pasó esto y no creo que esté bien se despierta esa solidaridad pero lo que está ocurriendo con mi caso de manera particular a mí todavía me tiene asombrada pues yo estoy fascinada con las muestras de apoyo que mujeres y hombres me han dado porque ya sea porque han vivido lo mismo o ya sea porque sus familiares han vivido lo mismo y se sienten identificadas identificados y pienso que eso nos está movilizando bastante y nos está permitiendo reconocer que parte de la sanación es estar todas juntas porque hay un eslogan no sé si es un eslogan si es el término correcto pero una frase muy linda que dice que si nos tocan a una nos tocan a todas y eso estoy sintiendo en este momento creo que nunca me había sentido tan acuerpada y acompañada en este momento como en este momento El dato que mencionaste del estudio de IPAS que recoge los 16.400 casos es una investigación que se hizo durante 10 años es decir 10 años que coincide con el gobierno del presidente Daniel Ortega en el poder ¿cuál es la responsabilidad del Estado frente a esta epidemia de violencia sexual contra las mujeres? La responsabilidad del Estado es grande es primordial es es el principal responsable de dirigir las políticas de prevención de la violencia y además el Estado con el poder judicial con la policía nacional con el ministerio público con todas las instituciones encargadas de la administración de justicia tienen que diseñar no solamente el tema de la prevención que también abarca hasta el ministerio de educación y el ministerio de salud sino también que cuando ocurren estos casos deben ser sancionados y cuando hay impunidad en estos casos Nicaragua compromete su responsabilidad internacional y a qué me refiero por ejemplo justamente ayer y hoy Nicaragua está sometido y sentado en el banquillo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso BRP y BPC un caso en el que una niña de nueve años sufrió una violación sexual por parte de su padre y en ese caso hubo impunidad en el año 2000 entonces es un caso que ayer y hoy ya la Corte Interamericana ha sometido audiencia pública está sentado el Estado por violación al derecho de acceso a la justicia garantía del debido proceso el derecho violación al derecho a la dignidad y una serie de derechos que se le violentaron a la niña y a su familia y esto es cierto que es el caso de BRP y BPC pero las consecuencias o lo que la Corte defina alcanza para todas las víctimas de violencia sexual en nuestro país y lo que estaba en cuestionamiento es precisamente todas las trabas que hay dentro del sistema de administración de justicia ahí por ejemplo se cuestionaba que el proceso se llevó con un código de instrucción criminal hoy en día tenemos un código de proceso al penal y todavía no resuelve el problema de retardación de justicia recientemente hicimos una conferencia en el que un joven en Masaya denunció que lleva casi un año en el que su hija está sometida a un proceso judicial sin que se dicte sentencia y la jueza en este caso de Masaya no termina de realizar un juicio abierto desde hace meses ni de dictar sentencia el de otra señora por abuso sexual de una niña de cuatro años tampoco avanza porque la policía no cumple con la orden de captura otra joven que acusó por violación el sujeto en Masaya fue declarado no culpable ¿qué pasa con todos estos procesos por violencia sexual? ¿qué sucede cuando los procesos se prolongan en el tiempo? no solamente desde la investigación en la policía sino desde que el Ministerio Público formula una acusación hasta que se lleva a un juzgado y esto estamos hablando de juzgados especializados en violencia no me quiero imaginar con otros procesos pero ya tenemos historias de que son tremendamente prolongados no se logra superar el tema de la retardación de justicia para ayudarle a las víctimas a superar estos procesos que tienen y esta superación traumática tan mucho depende de que ellas obtengan justicia porque si obtienen justicia significa que les han creído y que se ha sancionado al agresor para que no se vuelva a repetir la agresión sexual en perjuicio de otra persona para las mujeres que nos están viendo que ven este programa y que desgraciadamente han sufrido abuso sexual o violación ¿cuál es tu mensaje? y lo callan es decir no lo han denunciado mantienen el silencio están sufriendo me das un segundo para pensar esa respuesta que es bien compleja porque es que es preguntarse por qué se guarda silencio y yo las entiendo porque a mí me tomó cuatro años y todavía creo que eso fue muchísimo tiempo te puede tomar diez años te puede tomar cinco te puede tomar un día te puede tomar el tiempo que te tome pero en mi caso lo que yo hice fue venir a Managua porque la violación se dio en Granada venir a Managua olvidar por un segundo no pensar en lo que había ocurrido entrar a clases llegar a mi casa pelear con mi mamá porque me preguntó por qué andaba caminando raro y entrar al cuarto y ponerme a llorar porque no tenía ni idea de cómo procesar lo que acababa de suceder ni idea yo las entiendo que viva en su proceso lo que tenga que hacer porque para hablar tienes que preparar como te decía al principio condiciones ideales para tu salud mental para decir ok viví esta crisis me hicieron esto viví esta crisis me toca reconocerme de nuevo saber qué pasó saber en qué persona me convertí lamentablemente saber qué aprendí de esto y empezar los pasos hacia la ruptada de acceso a la justicia porque lo menos que podemos hacer es dejarlo en impunidad porque no es justo no se vale muchas gracias Cinta muchas gracias Wendy por estar con nosotros por compartir tu testimonio y también por la información para las mujeres que necesiten llevar un caso como este gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial para recibir y confidencial y confidencial